esta producción 13 3 cerdos muy gordo no voy a volver a hacer dieta manes subió de peso estaba 105 y 108 ya de 117 bajé a 105 y ahora 308 ahora que viene el mes el mes que viene bajo a ciencios igual a ver a cuidar mi físico porque vuelto engordado unos 3 kilos y que este mes que viene con todo todo el mundo está que se queda calvo mano civil bueno más su frente que su pelo está acá está por acá su pelo por la mitad de su cabeza hermano oye qué es esto mire el evento de los cenas está chévere no gordo de 10 releras sí o sea normal o de mano ayer fue un miren ahí vamos a pasar las estadísticas de nuestro canal que hicimos ya miren les voy a enseñar fue una buena iniciativa por dos días releras sí o sea normal o de mano ayer fue un miren ahí vamos a pasar las estadísticas que hicimos ya miren les voy a enseñar fue una ayer por ejemplo este fue el canal que creamos ayer tenemos en sólo un día de string porque se auto hostea en qué equipo me metió como esta hueva ya bueno tenemos a 5 hemos conseguido 5.000 followers en un solo día 5.000 followers huevón les quiere creo la gente le ha gustado el vacilón y eso que saben que va a ser más piola cuando hagamos un contenido así de otra lo que sea pero en un lugar más cerrado y con no tanta gente no tanta bulla porque van a la verdad a mí yo no puedo desarrollarme cuando hay gente que no conozco a mi alrededor me palteo y creo que ellos también un poco así que va a ser más chévere 5.000 followers llegamos a un pico de a un pico de a ver que hasta las estadísticas del string llegamos a cuando fue el máximo 5500 viewers en string y hemos tenido una media de 3800 muy buen para hacer un canal con 0 0 followers está muy decente iría de verdad bastante decente para hacer un canal con 0 followers ya pero en twitch no sé o sea de verdad yo le tengo mucha fe a este a este a esta plataforma mano pero hoy día supuestamente voy a hablar con los de trobo a ver dice que me van a apoyar con unas cosas no sé vamos a escuchar hermano puro caserio del harén y atlantis ya no ya la gente ya dejó esa vía hermano que estás hablando atlantis harén me aburrí hoy dejo de ser fan de g me aburrí de perder siempre ver a mis hijos triste para qué apuesta viejo cambiaste un rolex por un casio me llamaron loco mandy siempre dijo que el disco se iba a ganar